Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Hombre ataca a machetesos a su pareja en Ato Mayor. Ato Mayor. Un hombre enfurecido por los celos atacó a machetesos a su pareja sentimental en un hecho registrado en el Batey Guayabal, distrito municipal Yerbabuena, provincia Ato Mayor. La herida fue identificada como Nadechis Batiz, de unos 30 años de edad. Según el diagnóstico médico, Batiz presenta heridas cortante en brazo y codo derecho. La joven mujer indicó que su pareja llegó a la casa y sin mediar palabras la atacó a machetazos produciéndole varias heridas. La herida se presentó al cuartel policial de la Cuadragésima Compañía de Ato Mayor a poner la denuncia, mientras que aseguró que teme por su vida, ya que su agresor se encuentra libre. Tanto el agresor como la agresora son de nacionalidad haitiana. Bombero acude a sofocar incendio y se lleva la sorpresa de que era en su propia casa. Santiago. La vida le hizo una mala jugada a un bombero, de la provincia de Santiago. Cuando fue solicitada una unidad de bomberos y entre los que se montaron en el camión estaba José Antonio, Cabrera Peña. Pues al llegar al lugar donde se estaba produciendo el incendio, José Antonio se encontró con la desagradable sorpresa de que era su propia casa la que se estaba quemando. Al ver la situación el joven bombero quedó en estado de shock y tuvo que ser llevado donde un familiar, mientras sus compañeros trataban de salvar lo poco que queda tras las fuertes llamas acabar con su vivienda. Ante lamentable hecho se ha solicitado a las autoridades ayuda para el joven, que a base de sacrificio levantó su casa en la comunidad Los Cocos de Hakawa. Se espera que en las próximas horas, manos amigas puedan ayudar a este joven bombero y le puedan devolver la paz y la tranquilidad de su hogar.